Me gusta saludarlos este sábado 21 de octubre, pues efectivamente aquí estamos hoy revisando, viendo las últimas noticias, sobre todo vemos como el fiscal encargado, el procurador encargado de la PGR ayer removió al fiscal de delitos electorales. Para que entendamos de qué se trata esto, el fiscal de delitos electorales es alguien que fue nombrado por las dos terceras partes del Senado, alguien que no tiene una afiliación partidista, es decir, es uno de los pocos fiscales que sí estaba haciendo su trabajo, por eso hoy todos los partidos políticos, hoy veíamos organizaciones civiles, etcétera, que están quejándose, están, pues no nada más quejándose, están lamentando esta terrible decisión que atenta contra las instituciones. El presidente de la república no ha entendido que en este país lo que necesitamos es fortalecer la procuración de justicia y eso pasa por tener instituciones fuertes, instituciones dignas, instituciones despolitizadas. Imagínense el gran fracaso que hay en procuración de justicia donde vemos que, por ejemplo, han pasado tres procuradores, el primer procurador que se calzó, Murillo Karam, la segunda procuradora que pasó sin pena ni gloria y todavía la premiaron mandando la secretaria de la función pública, la señora Arely y recientemente el fiscal carnal, el señor ex procurador Raúl Cervantes, hoy con licencia. Ellos tres pues no tuvieron mayores resultados en la procuraduría, pues hoy estamos un poquito peor, el único que en su momento se atrevió a investigar los delitos electorales que había cometido el subsecretario federal del Partido Verde. El pueblo se hizo un escándalo, tuvo que pedir licencia el señor subsecretario. Ahora este fiscal es la represalia porque el señor fiscal de delitos electorales estaba investigando el caso de Brecht. Decirlo con toda claridad, México es el único país en el que no tenemos ningún procesado por este caso. Brasil tiene más de 200 ya procesados, entre ellos de muy alto nivel político como legisladores, exsecretarios. Por ejemplo, la expresidenta Dilma incluso fue destituida por el caso de Brecht y los casos de corrupción relacionados con este caso. Lula da Silva está siendo investigado y por eso vemos un nivel. Panamá y otros países, Ecuador por ejemplo, están siendo investigados. Ahorita por ejemplo en Ecuador no hace ni dos semanas fue detenido el expresidente, el vicepresidente de la república. Ahí nosotros vemos todo el nivel de investigaciones serias que llevan a cabo en esos países y México no tenemos a la fecha uno solo procesado por este delito de Brecht. Recientemente había anunciado el señor fiscal de delitos electorales, había dicho que estaba investigando, que incluso estaba sufriendo presiones por el señor Lozoya, el exdirector de Pemex y pues estaba investigado toda la red de corrupción relacionada con el caso de Brecht y curiosamente ayer fue destituido. Por supuesto que es una decisión del presidente de la república, del encargado de la procuraduría de quien ni siquiera sabemos su nombre, así está su trabajo del señor, de este hombre encargado de la procuraduría de la república, pero por supuesto que la camarilla que acompaña a Peña Nieto son quienes están denuncian, están separando a un buen funcionario público que es el señor Santiago, el exfiscal ahora de delitos electorales. No permitamos que se cometan este tipo de ataques contra las instituciones. El presidente de la república debe entender que necesitamos instituciones fuertes, sin vínculos políticos. Hola, saludos, Lau, desde Ecuador. Bueno, estamos hablando del caso de Brecht y las repercusiones que tienen en México donde no se ha hecho nada para procesar a los políticos corruptos, porque seguramente nuestro presidente, el señor Peña Nieto, pues tiene mucho que ver en esta trama de corrupción, desde donde se financió seguramente su campaña. Por eso lo decimos hoy, punto de actualidad, no vamos a permitir que siga habiendo este embate hacia las instituciones. Vamos a exigir que se detenga esta separación, que el señor fiscal de delitos electorales siga al frente de esa fiscalía y que lleve adelante la investigación contra todos los corruptos que hoy están en el gobierno y que tengan temas precisamente que ver con el caso de Brecht y de otros. Pero además, también quiero decirlo, ya inició el tema, el proceso electoral y precisamente ahora es cuando están separando al fiscal de delitos electorales. Sinceramente, el presidente de la república no tiene prisa en buscar que en este país haya justicia, que cambien las condiciones de seguridad. Incluso ha planteado que el fiscal general de la nación sea nombrado hasta pasando las elecciones, pues no tiene ninguna prisa porque el señor no tiene problemas de seguridad. Él con sus cientos de miles de escoltas está sumido, metido en una burbuja. Los ciudadanos que sí padecemos los embates de la delincuencia, nos urge que haya pronto los nombramientos del fiscal anticorrupción, del fiscal general de la nación y, por supuesto, un rediseño institucional. Entonces, nos parece muy lamentable lo que está haciendo el presidente de la república, sus aliados, el PRI y todos sus aliados políticos, pues terminando de destruir lo poco que queda de las instituciones, la credibilidad y tenemos un país que en tema de justicia no podemos decir que está en llamas. Ya tenemos un país en cenizas.